Desde hace algunos días ya se pueden escuchar en las calles el fuerte ruido que ocasiona la explosión de algún artefacto como comúnmente conocemos como cohetes o cohetones, casi casi dando a saber que ya está cerca el mes de diciembre y es cuando nos debemos preparar para arrojarlos a la vía pública, sin embargo la propia Secretaría de la Defensa Nacional prohíbe el comercio de estos productos, aún con ellos se pueden encontrar en plena calle. Sobre esto el director de reglamentos Vidal Aguilera Rodríguez, sin mencionar fecha, señaló que ya se está organizando un operativo para retirar la venta de estos artefactos explosivos donde se han sabido casos de graves afectaciones a la salud de niños y jóvenes. No, definitivamente para eso no hay permiso, para vender eso no, porque corre mucho riesgo a la ciudadanía y definitivamente no hay permiso. Próximamente vamos a hacer un operativo claro coordinado en la dirección de reglamento, tránsito, la policía, para evitar ese tipo de ventas. Sí, así es, debe recogerse el producto y también se sancionará a esas personas que tengan ese tipo de ventas. En el operativo, señaló Aguilera Rodríguez, participarían personal de la Dirección Municipal de Protección Civil, Policía Preventiva Municipal, reglamentos e incluso tránsito.